Hola, Cayetana, ¿cómo andás? Bueno, sí, no creo que pueda volver a hablar con Sofi. Debimos darnos cuenta que los franceses no eran tan inclusivos como nosotros. Pero no importa. Yo me siento en deuda con Joel y toda su familia. Y de alguna manera se lo vamos a agradecer. No te preocupes. Chao, hijita. Chao, chao. Un beso. ¿Qué pasó? ¿Latera y Joel ya no van a París? No, ya no. Qué pena. Con lo ilusionados que estaban. Pero a lo mejor si usted habla con su marido, él puede hacer algo, ¿no? No creo. No creo. Señora Marishenka, si es por lo de la visa no debe sentirse mal. Es que culpara a los franceses por racistas. Ya no puedo más, Tito. Sebastián me engaña. ¿Cómo dijo? Así como le escucha, Tito. Sebastián me engaña con otra. Pero es que ese tipo es un imbécil, ¿no? Por favor, mire para adelante, Tito. ¡Ay, Dios! ¡Calla, Sonso! ¿Sabe qué, Tito? Haga de cuenta que no le dije nada. Olvídese. Olvídese lo que le dije. ¿Pero cómo me voy a olvidar, señora Marishenka? ¿Qué se ha querido ese tipo, ah? ¿Dónde va a encontrar una mujer mejor que usted? A ver. Ay, Tito. Usted es tan amable conmigo. Es un idiota, es un idiota. Encima con la suerte que tiene ese tipo le saca la vuelta. Así no juega Perú, señora Marishenka. Así no es, ah. Por favor, por favor, tranquilícese, ¿sí? Tranquilícese. Está bien, está bien, está bien. Me voy a tranquilizar, pero es que me hierve la sangre por lo que me acaba de contar. ¿Sabes qué, Tito? Mire, para conversar con más tranquilidad, busque una ruta conocida y así no arriesgamos la vida. Ruta conocida, sí. No se preocupe, señora Marishenka. Yo conozco una. Y así yo le puedo hablar más cerquita. Todos esos viajes a Buenos Aires. Las llamadas misteriosas. Los dos celulares. Una doble vida. Estoy segura que Sebastián tiene otra. ¿Y qué piensa hacer? Qué sé yo, Tito. Recién me doy cuenta que fui una tarada todos estos años. No, no, no. No diga eso, señora Marishenka. Pero sí, es verdad. Es el papel de idiota. Bueno, le entiendo. A nadie le gusta hacer el papel de idiota, sí. ¿Sabe qué, Tito? A veces me gustaría pagarle con la misma moneda a Sebastián. ¿En pesos o en soles? Quiero decir que si él me engaña con otra, yo sería capaz de buscarme otro tipo y hacerle lo mismo. Vale. Ah, ¿sí? ¿Qué opina? ¿Qué opino? Eh, opino... Opino que sí, señora Marishenka. Me parece justo. Sí, hágalo, hágalo. Pero eso sí, ¿eh? Me lo buscaría así todo chavacano. De lo peor. Mal vestido. Un lumpen. Chelero. Ah, sí, chelero. Eh, borracho, borracho. Sí, sí. Sí, sí, me había olvidado. Eh, sin oficio ni beneficio. Espero que tenga buen corazón. Ay, pero... ¿Qué estoy diciendo, Tito? No, no. Me estoy engañando. Pero jamás sería capaz de hacer una cosa así. No, no, no. Sí puede, sí puede. Sí puede. Sí. Pero no. Ya no estoy para estos trotes. Además, ya no soy una nena. ¿Y quién me haría caso? Yo, 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 yo. Yo, yo... Eh, le puedo decir con todo respeto, señora Marishenka, que... Usted podría tener al hombre que desee con solo tronar los dedos. Ay, Tito. Cómo me gustaría que mi marido sea como usted. Sí, bueno, pero... Él está en Argentina. Y usted está acá tan... cerquita. No puede ser. Se me está mandando. ¿Será posible? No quiero hacer rucho otra vez. ¡Habla, compadre! ¡Habla! Señora Marishenka, me disculpo un minuto. Quiero aprovechar para saludar a mi compadre. Vaya, vaya, pero no me dejes sola mucho rato. No, no. Enseguida regreso. Vaya. ¡Habla, pico, compadre! ¡Eso, mi hermano! ¿Qué tal, compadre, ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Aquí! ¡Se pituco el cobrador, mi hermano! ¡No! 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 ¡Silencio, silencio! ¡No les hagas caso, hermano, que está debajo de la bugania! Compadre, creo que se me está mandando otra vez. ¡No me digas! Sí, compadre, me hace dar vueltas por todos lados y me cuenta sus intimidades. ¡Ah, la Peter Mitre! Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Astraza nomás al sonzonoso del esposo ese! ¡Tremendo corazón y no le da bola! ¿El marido de quién? ¿El marido de quién? ¿El marido de quién? ¿De quién? De la buena musa, de la buena musa. Ella que está ahí en ese carro. ¡Uy! ¡Uy, claro! Aquí me bajo, voy a darle curso a la doña. ¡No se espantoso! ¿Qué tiene eso? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Joven, joven, vaya, hágame caso. Vaya a ver a la señorita antes que lo atrase, caramba. Tienes razón, señora, voy a seguir su consejo. ¡Vaya! Después te cuento cómo me fue, compadre. ¡Dale, hermano, dale! ¡Aplícanos, hermano! ¡No me desafíales! ¡No me desafíales! ¡Ya, silencio, silencio! ¡No, no, no! ¡No terminamos, mi chicharón! ¡Silencio! ¡Oye! ¡Dame, mi chicharón! ¡Dame, mi chicharón! Bien, listos. ¿Seguimos dando vueltas? No. Ahora quiero ir al malicón. Dice la gente que nada es para siempre, por eso voy... Listo, ya estamos en el malicón. Qué hermoso que se ve el atardecer desde acá. Se ve tan hermoso. Y romántico. Bueno, si usted lo dice. ¿Sabe qué, Tito? Este es uno de mis lugares favoritos. A veces vengo a ver la puesta de sol. Pero sola. ¿Sola, sola? Me siento tan abandonada, Tito. Qué injusto. Y aún me siento joven, ¿no cree? ¡Claro, jovencísima! ¡Es una niña! Aún siento... Siento derecho a sentirme mujer. Sí. Tengo tanto amor para dar. Pero realmente... Siento que ya a nadie le importo. Perdóneme. Es ahora o nunca. Claro. Está clarísimo. Está clarísimo. Me trae a su lugar favorito. Pero se va para darme tiempo a que me prepare. Claro. No hay dudas. Ella quiere su aventura loca. Y yo se la voy a dar. Yo se la voy a dar. Es verdad. Brevete y tarjeta de propiedad. Por favor. Mi brevete, jefe, sí. Ahorita se lo doy. Lo he dejado en el pantalón. Un ratito, un ratito. ¿Qué hace usted desnudo? Bueno, jefe, usted sabe. Aquí vienen las parejitas a hacer sus cosas. Usted me entiende. Pero usted está solo. Baje del auto. Jefe, no, por favor. ¡Que baje! Ya, ya. No se moleste. Jefe, como le digo... Pero, jefe... Necesito refuerzos. No. Presunto pervertido. Repito. Presunto pervertido. El que le digo que es un malentendido, por favor, tengo frío. Oiga, ¿qué hace con mi chofer? ¿Qué? ¿Ustedes vienen juntos? Por favor, ¿puede soltar a mi chofer? ¿Qué? ¿Trabaja así desnudo? Oficial, es un malentendido. Por favor, suelte a mi chofer. Gracias. Perdón, jefe, perdón. Gracias, señora Marixinca. Me acaba de salvar de la cárcel. ¿Tito, pero qué hace otra vez desnudo? Me dio calor. Pochorno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!